Muy buenas a todos, naolinos, y bienvenidos por fin a la gran historia de William. Por fin vuelven las grandes historias de grandes personajes de Código Lioco. Y hoy ha llegado el turno de William. Chicos, como con cada historia, hashtag Team William. Hashtag Team William si os gusta este personaje o si es vuestro personaje a favorito. Esta historia va a ser lo más completa posible, tanto que he tenido que retrasarla un día porque no me ha dado tiempo a editarla 100%, y el guión me ha llevado una noche y parte de una mañana. Así que nada, espero que os guste de corazón esta grande historia. De hecho es el único personaje que tiene una banda sonora oficial. Y nada, espero que os guste un montón. Si es así, a reventar el botón de likes todas vuestras opiniones por William en la cajita de los comentarios y vamos a disfrutar de esta gran historia. Es hora de estrenar la gran historia de William. ¿Qué mejor que empezar a hacer una pequeña biografía? William Dunbar, un chico con nacionalidad francesa que tiene 14 años y mide 1,70 metros. No sabemos mucho de la vida de William. Sabemos que fue expulsado de su último colegio por llenarlo todo de pósters o cartas de amor, como se explica, incluyendo el coche del director. Llega a la Academia Acadica en la segunda temporada a la clase de Yumi y rápidamente se hacen muy amigos. No tiene problemas con el resto de la pandilla, excepto Ulrich, con quien tendrá una gran rivalidad por el amor de Yumi. Sabemos un poco de la familia de William, a la que conocemos prácticamente nada. El núcleo familiar de William está compuesto solo por sus padres. Conocemos a su padre, James Dunbar, en el episodio 67, doblionada, y a su madre, que les veremos juntos en el episodio 93, Vuelta a la Tierra. No conocemos absolutamente nada de sus padres, como podría ser la personalidad de él. James hizo un intento de llamar al director para saber el paradero de William. Recordemos que William fue poseído por Sana hace muy poco. Y también recordemos que Jeremy usó el modulador de voz para hacerse pasar por el director y haciendo caso omiso de James. Y en el último episodio en el que aparecen, descubren el clon de William. Pero rápidamente Jeremy lo soluciona y traen de vuelta al William real. Ahora vamos a hacer el análisis psicológico de William. Vamos a hablar un poco de su personalidad. William es de carácter rebelde y difícil de tratar en algunas ocasiones. Es luchador y se defiende muy bien, pero la intención de presumir de sus cualidades lo lleva en muchas ocasiones al despiste y ser derrotado, como el brillante momento en el que Sana lo recluta para su causa. Con estas facetas también demuestra tener un lado infantil, más bien inmaduro. Aunque siempre hará lo posible por ayudar a sus amigos. Es menos celoso que Ulrich, aunque a la hora de estar con Yumi a veces se pasa de la raya. Sin embargo, en un episodio trató de besarla justo después de que Ulrich se imaginara que eran novios. Por lo que Yumi le llama Casanova o Romeo. Como no se cansa de él. Algo a destacar de su carácter es su valentía, pues se atreve a luchar contra enemigos sanificados tan solo para ayudar a salvar la vida de sus amigos. Aunque estos se nieguen a contarle su secreto. ¿Os imagináis que la personalidad que tiene el clon de William en la Tierra fuera otro tipo de personalidad más de William? Estaría gracioso, en verdad. Hablemos de la historia del personaje en la serie. William es un personaje que asume un papel importante en la historia. Casi tan importante como el de Aelita. Sabemos que es el personaje que más ha evolucionado durante la serie. Llegando a Kadic como un simple forastero de Ulrich en su relación con Yumi hasta convertirse en el Teniente de Sana. Está involucrado en el segundo objetivo de Sana. Defendiendo las réplicas, ya sea luchando contra los héroes directamente cuando van allí o atacando al Skidbladnir. El programa infectó superordenadores de todo el mundo para crear réplicas. Usando la energía de la réplica. Está creando el temible ejército de robots para tomar el control de la Tierra. Sana también usa a William para sus objetivos habituales. Como proteger las torres activadas o intentar destruir el superordenador. Lo vemos entrar en la red dos veces. A bordo de su Rorca. Que por cierto, me gusta demasiado el diseño del vehículo. Para enfrentarse a los héroes por el mar digital sin mucho éxito en el episodio 77, Perdida en el mar. Y en el 86, Un dilema de perro. La sanificación de William tuvo repercusiones inmediatas en los objetivos de los héroes. Además de destruir a Sana y buscar a Franz Hopper, Jeremy tendrá que salvar a William. Jeremy hace un primer intento con un programa en el episodio 69, Sala de Recreo. Que termina en fracaso. Al final, uno de los errores de Sana les da la solución. Jeremy, esta vez, logra crear un programa para traer de vuelta a William. Y funciona lanzado durante una pelea intensa en la réplica del hielo. Y así, habiendo derrotado a William, reaparece en un escáner sin recordar nada de Lyoko. ¿Cuál es el papel que tenía William en la serie? Al principio aparece solo como el enemigo amoroso de Ulrich. Más tarde se va acercando a la pandilla entera. Y funciona más bien como un obstáculo para ellos cuando intentan luchar contra Sana. Código Lyoko tiene una cosa en lo que falla. Un enemigo material. Me explico. La presencia de un enemigo identificado y peligroso suele ser la clave del éxito de algunas series. Nos gusten o no, sean guapos o no, viciosos o no, el principal antagonista suele ser un elemento impulsor. Y de exhibición en una serie. Incluso si Sana es un enemigo tan bueno como otras series, aparece muy raramente. La mayoría de las veces está simbolizado por su hoja. A veces esto es algo bueno, porque estimula la imaginación de numerosos fanáticos a imaginarse la apariencia de Sana. Pero también puede ser malo. Con William este mal punto se corrige. También debemos tener en cuenta el doble impacto positivo de William. En primer lugar, se aumenta el nivel de dificultad de las misiones en Lyoko. De hecho, después de la destrucción de Lyoko, los héroes habían alcanzado un nuevo nivel de habilidad en el combate virtual. Que hizo que las misiones fueran casi aburridas. Recordar la invencible tarántula del episodio 27, El Nuevo Orden, que acabó con los tres guerreros Lyoko por sí solas. Las mismas tarántulas que cuando enfrentaron a 4 contra 1, fueron destruidas por Oth en el episodio 54, Lyoko menos 1. Con la llegada de nuevos atuendos y las pocas bonificaciones que los acompañaban, un segundo sable para Ulrich, alas de Aelita, etc. Sana tuvo que reaccionar rápidamente. El segundo impacto positivo de la llegada de William al lado oscuro es el cambio que hizo en el estilo de combate de la serie. Desde el principio, los héroes solo se habían enfrentado a monstruos. Si bien algunas innovaciones, vehículos, tarántulas, hicieron que las peleas fueran más interesantes. Comenzaron a volverse repetitivas. Algunos monstruos tuvieron su último hurra durante la tercera temporada. Megatanques disparando horizontalmente, entre otras cosas. Pero, como hemos dicho, el desafío ya no estaba ahí. Las peleas entre humanoides eran raras en Código Lyoko. Eran una receta mágica para hacer felices a los fans lyokeros o a los lyokofans. Todos recordamos el episodio 51 La Gran Revelación, como el episodio en el que Ulrich se enfrenta a su clon polimórfico. Las luchas para bloquear el acceso de Sana a Aelita a las torres también fueron memorables. La sanificación de William, por lo tanto, permitió que este tipo de peleas ocurrieran con más frecuencia. Las peleas entre guerreros en el mundo virtual son más frecuentes, más variadas en grupos o como duelos. Llegamos a la chicha, a lo importante. Vamos a hablar de William poseído por Sana, William sanificado. William sanificado lleva un traje negro y dos ojos de Sana en su pecho y en su espalda. Y un tercero en su frente, apenas visible. Le añadimos esa voz siniestra que a veces muestra su grito de guerra es por Sana. Fue materializado dos veces en el mundo real. En el episodio 66 El regreso de William y en el episodio 81 Falta de buena voluntad. Además de ser teletransportado a Siberia, donde encuentra el superordenador que controla la réplica del hielo, en el episodio 92 Sudor frío. En el episodio 67, doble o nada, podemos ver al William sanificado Ligón. Coqueteó con Yumi y en el episodio 76, el lago, durante su lucha con Yumi, él la recordó y volvió a ser el verdadero William temporalmente. Sana no le permitió más tiempo, pero casi le hubieran podido salvar. Cada vez que él entra o sale de una torre produce ondas rojas, mientras que Aerita y sus amigos producen ondas azules. Estuvo oposido durante casi toda la cuarta temporada. Pero hacia el final, en el episodio 93, Vuelta a la Tierra, con un programa del superordenador, cuando estaba el coloso y William sanificado, consiguieron rescatarlo y ser el mismo William de siempre. Es hora de que hablemos de las armas, poderes y los medios que usa como vehículos William sanificado. Su principal arma es un enorme sable, como el de Ulrich, pero mucho más grande, pesado y poderoso, con el cual puede lanzar ondas de energía y absorber ataques como el campo de energía de Aelita. Al principio, esta espada tenía grabado el triángulo azul de la tienda de William, pero cuando éste pasó a ser William sana, el sello pasó a ser un círculo blanco, como el ojo de sana, grabado en negro. Su poder a destacar es el poder de transformarse en humo negro y decir la mítica frase superhumo, el cual le permite transportarse fácilmente de un lugar a otro en un mismo sector. Corre la teoría de que obtuvo este poder a raíz de que al destruirse Lyoko y con él su encarnación virtual, sana reconstruyó su cuerpo reuniendo los restos junto con algo de las tinieblas que quedaron tras la destrucción de Lyoko. Además de poder atacar, desplazarse y defenderse solo con el superhumo, otro poder que tiene y del que ya hemos hablado en otro vídeo es el que vemos en la destrucción de Lyoko, el poder de la levitación, que poquitas veces podemos verlo. 2. William no tiene un vehículo propio, aunque podemos ir viendo a lo largo de la serie que suele ir usando varios medios de transporte. 1. William siempre usa tarántulas o mantarraya como vehículo. Además, sana programó una mantarraya negra, que es la que más usa, con riendas para mejor manejo como un caballo. 2. En el mar digital utiliza un submarino llamado Rorkal. Es parecido a un Navskid, pero negro y más grande, y con dos propulsores en vez de uno. 3. Combate con torpedos y suele ir escoltado por monstruos del mar digital. Sospechamos que fue Sana quien creó el Rorkal, a partir de los datos del Scribdlanir que robó la Cifo Soa en el episodio 76, El Lago. 4. Romance entre William y Yumi. El único posible romance que podría tener William es el sipeo Willumi, el romance más famoso de la segunda temporada. 5. Sabemos que William se siente atraído por Yumi, aunque parece que Yumi tiene una fuerte aversión a él, como podemos observar en el episodio 59, El Secreto, ya que es la única que vota en contra de William que se une a la pandilla. 6. Pero Yumi no quiere nada con William. Ella solo quiere a Ulrich y sueña con que un día tenga el valor suficiente para decirle lo que piensa. 6. En el episodio 74, prefiero no hablar del tema, algo pasó en la piscina con ellos dos. Seguramente lo del episodio 36, La Marabunta. 7. Quienes son los actores de voz que dan vida a William. La voz en francés se la pone Matthew Moriou, del que hablaremos en la segunda parte de los actores de voz en Cote Golióco. 8. La voz en inglés se la pone David Gassman, mítico actor, que también hablaremos de él en ese vídeo anteriormente mencionado. 9. Y la voz en español y en español de Sudamérica se la ponen Pablo Sevilla y Alexei Mayen. 10. Es hora de poner el broche final a la gran historia de William y qué mejor manera que hablar un poco de algunas curiosidades acerca de William. 11. William parece que se siente atraído por Sissy, como podemos observar en el episodio 36, La Marabunta, donde los dos hablan y en el episodio 94, Luchar hasta el final, cuando la entretiene diciéndole que la ama, podría hacerlo de otra forma como haciéndose el tonto. 11. Pero eligió hacer ver que la ama. Mucha coincidencia. 12. Segunda curiosidad, en el episodio 65 y el último asalto, se puede ver que mientras estaba poseído por Sana, cuando desvirtualizó a Yumi, logró alcanzar la posición de Yumi demasiado rápido, viéndose un aura azul y blanco antes de desvirtualizarla. 13. Se desconoce si la onda eléctrica que lanza desde su espada, mientras estaba poseído por Sana, era un poder otorgado por Sana o del mismo William, pero que no lo había descubierto y Sana lo estaba aprovechando para tratar de destruir el núcleo de Lyoko. 14. Tal vez también él podía hacer desaparecer su espada al igual que William Sana, pero en lugar de humo en luz blanca y azul, como el poder antes mencionado. 15. Se desconoce si Jeremy tenía pensado crearle un vehículo antes de ser poseído. 15. Según Sophie de Croizet, William iba a llamarse Orlando, pero fue descartado. 16. Se desconoce si el hombre de la vida se desconoce si el hombre de la vida se desconoce.